Buenos días, nos vinimos a Punta Rubia con los amigos de Villa Iris y con Jorge Bernal No tuvimos suerte al principio tirando la alpejerrey arriba del banco porque corre el agua Así que ahora nos corrimos y estamos tirando la variada, acá Chucky con la primera pescadilla Y un doblete, ¡doblete Chucky! Chucky, el que sabe, sabe Enseñale un poco a estos chicos porque... Ya hace 3 días que les estoy enseñando ¡Claro! Los locos estos ¿Ustedes carnal? ¡Vamos Jorge que arrancamos eh! ¡Caral, sí! Sí, dejo, ¿no? Jorge Bernal Le salí que lo... ¡Vamos Tomi eh! ¿Qué hacemos con Agustín? Lo exorcizamos Bueno, lindo pique pescadilla tenemos con los muchachos Acá Jorge con otra ¡Chucky! ¿Cuántas llevas? 8 o 10 Vos solo Bueno, bien Y vení Va bien, va bien Parece que veníamos complicados Recién... Ah, pará, contá ¿Qué tuviste recién? Un corte Sí, un corte Sí Venía trayendo despacio Pesado Y corrió y cortó Bien Eso Estamos hablando de otra cosa que no es pescadilla Puede ser palometa Puede ser un pez elefante Que estamos buscando El primero de la temporada Ahí está Jorge con su... Muy buenas pescadillas salen acá En cambio Ya en plaza arriba Estamos sacando pescadillola Mayormente Acá están saliendo buenos tamaños Muy buen tamaño Se armó la tripuca ¡Bien ahí eh! Bueno, Jorge con doblete No solamente Chucky saca doblete ¡Bien ahí Jorge eh! Muy bien eh Doblete Bueno Creo que tenés fin en la otra caña Tomi Metele Sí, creo que sí eh A ver si Si es la verdad Ahora está bajando fuerte Y parece ser que Se decidieron tomar ¡Uh! ¡Miradlo! Ahí nomás Vienen navegando por acá Mirá ¿Me alcanzan a ver? Sí, ahí se ve ¡Bueno! ¡Anda buscando comida! ¡Viene también! No, se capó Se capó Bueno Don Agustín Saca pescadilla Está utilizando la técnica De mover el plomo Si sienten nada A mi voz Porque tengo un pedazo De salame en la boca Que me conmigo ¿O qué o qué? Siempre digo Mirá lo que es esto A esta hora Mirá lo que es esto Un churri calentito En el medio de la nada El amigo Roberto Hack Que hoy nos acompaña Allá lo hicieron Y me lo trajo hasta acá Porque nosotros Nos corrimos un poquito más Estamos lejos ahora Estamos Sacando mayormente pescadillas La pescadilla del Chucky Siempre tenemos nosotros Y allá está el Robert Un lujo Bueno, la verdad que hemos pescado Un montón de pescadillas Terrible la bajante Los chicos Se están limpiando Su pescado allá Yo tengo mi pescado También para mí Y Jorge Que se ha sacado Un buen lote de pescadillas Así que contento No encontramos el pejerrey No está el pejerrey Increíble Increíble Fin de agosto Con Un mar con este color Viento de espalda Aunque la mañana La marea alta Estaba correntoso Pero bueno Lo importante Es que nos vamos con pescado Así que Muchas gracias Por estar siempre ahí Gracias 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 Gracias.